Laura Laura No, así, vos tenés que así y así Sin miedo Más, 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 más Con eso no hacemos nada ¿Vos no? ¿Tengo razón o no? Tengo razón o no Abajo entonces Con una de vos O la arrancada ahí así O abajo Como vos querés Laura Laura Otra vez no te salvás Dale Vení, mirá por allá Eso, ahí Sin miedo, sin miedo Tranquila que no te va a doler ¿Están? ¿Preparadas? Se te ve la saca La palma de todo De bien arriba Y dice Música Y el que no le baja la mano en Miami Es un chino Es un chico Música 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 ¡Suscríbete!